Saludos a todos, muy buenas tardes, tengan dos ustedes en vivo y en directo desde el estadio Bici Place, la casa del equipo de Canadá que el día de hoy enfrenta a Guyana Francesa. La selección de la hoja de maple estará muy, pero muy a gusto, jugando con su público, pero tiene la obligación de ganar y convencer para que de esa manera la selección de John Herdman tenga tres puntos y califique sin problema de esa manera a la Copa Oro. Es importante que Canadá esté en la Copa Oro porque sería también parte de su preparación para encarar la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Y es obvio que van a querer jugar contra los mejores, los más fuertes de la zona, que son obviamente Estados Unidos y México. Una panorámica de los aficionados cuando son aproximadamente la una de la tarde con 40 minutos. En Vancouver, cielo nublado, temperatura aproximadamente de unos 14 grados centígrados. La gente ya está formándose para hacer colas, para entrar al estadio. Poco a poco se está colmando este escenario. Aproximadamente 17 mil boletos se han vendido para el encuentro. La zona de abajo será la que se utilizará para el encuentro. La zona de arriba estará obviamente cubierta, pero ya la gente está aquí empezando a sentir el calor de la selección de Canadá previo al encuentro del día de hoy. Estamos aquí vía Twitter Live a través de Deportes Hoy Canadá. Vemos la calle Biddy Street y Robson. La gente muy tranquila están aprovechando en estos momentos el clima cuando empieza a salir el sol aquí en Vancouver, Canadá. El día de hoy la selección de Canadá despertó alrededor de las 8 y cuarto de la mañana. Ya desayunaron, están bien alimentados. Están concentrados para lo que será el partido este día. Bueno, pues resulta ser de que tenemos noticias. La selección de El Salvador ganó el día de ayer tres puntos en esta competición. No avanzará obviamente a la Copa Oro, pero estará dando molestias seguramente en los próximos dos, tres meses. La selección de Guyana francesa está abajo de Canadá por tres puntos únicamente de diferencia. Y el día de hoy pudieran dar la sorpresa ante la selección de John Herdman. Si Canadá empata o gana el encuentro, prácticamente sería más que suficiente para poder pasar a la Copa Oro. Ese es el objetivo principal, el objetivo principal que obviamente todos los jugadores van a querer participar. En la Copa Oro no se espera que Canadá lo gane, se espera que Estados Unidos esté ahí, México también, Costa Rica, Panamá que viene fuerte. Y sin embargo, Canadá únicamente estaría ahí para estar empujando a jugadores y principalmente a Alfonso Davies que por el momento está lesionado. Alfonso Davies tiene 18 años, es el futuro canadiense, todo el mundo lo sabe. Ayer estuvo en la práctica de la selección de Canadá, apoyando a sus compañeros, es importante la integración del jugador. Y pues estuvimos ahí conversando con él más o menos minuto, minuto y medio, tomando fotos, mandando autógrafos por todos lados. Pero todo perfectamente bien. Bueno, esto es todo por el momento, ya estaremos en el estadio en un rato más, en el estadio Busy Place, con la selección de Canadá, buscando su pase a la Copa Oro el día de hoy. No tanta seguridad en el estadio por el momento, debido a que aquí no está jugando México, pero sí hay colaboradores muy importantes adentro y fuera del estadio. Que están obviamente esperando a la gente que entre a este inmueble. Saludos cordiales, Roger Grenoels desde Busy Place Stadium. Gracias. 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 Gracias.